¡Hola! Que nos despertamos pensando que es domingo, cuando en realidad es lunes ¡Ay, qué rico! ¡Ay, apenas es domingo! ¡Ay, qué rico! ¡Hijo, ya despiértate! ¡Ya te tienes que ir a la escuela! ¡Pero mamá, hoy es domingo! ¿Qué domingo ni qué nada? ¡Hoy es lunes! ¡No hay leche! ¡No hay leche! ¡Terminar una serie! Todos amamos las series de televisión Y queremos acabarlas para saber qué hay al final Pero cuando terminas una de las mejores series que has visto Te entra un vacío que nada lo puede llenar ¡Wow! ¡Qué buen final! ¡Qué buena serie! Ok, bueno, pues ya acabé de ver Breaking Bad ¿Y ahora qué? La batería Puedes estar teniendo el mejor día de tu vida Todo puede ir a la perfección Pero un solo vistazo a tu celular puede cambiarlo todo ¡Te voy a extrañar! ¡No! ¡Era muy joven! ¡Se queman los panes! ¡Varios minutos más tarde! ¡Varios minutos más tarde! ¡Suscríbete! ¡Apíjate! Aquí es cuando quieres compartir tu felicidad con las personas a tu alrededor Así que te acercas a una para darle un hi-fi ¡Y NO TE LO RESPONDE! Responde A nuestros amigos Les mandamos snapchats en los que salimos Horribles Y a nuestro crush Le mandamos snapchats en los que salimos bien Pero cuando te confundes Y le mandas un snapchat en el que sales horrible A la persona equivocada Será tu perdición Ahí está padre A ver, mandar a No Pero la peor desgracia de la vida La que me inspiró a hacer este video Ocurrió hace un par de días Es por eso que estoy deprimido Porque Emma Watson tiene novio Estuve así de conocerla Así Pero ya, ya no podré conquistar ¿Gonzoc? ¿Ya viste las noticias? ¿Qué? Todo era mentira Emma Watson no tiene una relación Está soltera Sí Bueno amiguitos Este fue el video de esta semana Si te gustó Dale click al botón me gusta Que está por ahí Si te sentiste identificado Compártelo con todos tus amigos A los que también les haya pasado Alguna de estas tragedias Y pues se puedan reír un rato No olvides que la mejor decisión Que puedes hacer para ser super feliz Es suscribirte a este canal Donde incluso aunque hayas pasado Por una desgracia Te podrá freír de esta Y darle el lado bueno Porque admitámoslo Hay veces que todo nos sale mal Hay veces que todo se nos derrumba Y que no parece tener un fin Pero también hay veces Que todo nos sale bien Nos despertamos pensando Que es lunes Cuando en realidad es domingo Hay veces que nos servimos cereal Abrimos el refri Y hay 4 litros de leche O que terminamos una serie Y encontramos una igual de buena Nuestro celular puede estar cargado al 100% O los panes se pueden cocinar En el punto perfecto Nuestro amigo nos puede responder el high five Le mandamos un snapchat super sexy A nuestro crush Y nos podemos enterar Que nuestro amor platónico En realidad no tiene una relación La vida nos puede tratar de tirar Y puede que lo logre Pero al final Aquel que es fuerte No es el que nunca se cae Sino el que no importa cuantas veces se caiga Siempre se va a levantar con una sonrisa Te informo que tengo un Facebook Un Twitter Un Instagram Y un Vine Yo soy Gonsoki Y me despido Solo recuerda Hay dos tipos de perros No, no, espera No, no, ti Emma, ti tiene novio, eh El que siempre lleva comida Oh, ya es recreo Hora de sacar la comida Y la, 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 ¡Ah! ¡Ah!